La avenida Esar Mor Le dicen así porque Esar Mor fue el gerente o propietario después de Barak Del señor Miguel Forga Barak No estoy disponible Terminando el palomar, los palomares En esta parte de acá arriba Se encuentra o se encontraba el club Victoria del Huayco Buenos días amigos Hoy visitaremos un pueblo tradicional en Arequipa Olvidado por pocos y recordado por muchos Tal vez uno de los pueblos tradicionales arequipeños con más historia en Arequipa Estamos hablando de El Huayco O más conocido comúnmente como el pueblo tradicional El Huayco Esta es la entrada de Huayco a Leticia Ahorita está en trocha Y por allá Es lo que divide a Congata de la vía que se va a Leticia y Huayco Acá es donde termina un pueblo y comienza otro En el pueblo tradicional de El Huayco se hallaba una fábrica de textiles Hoy en quiebra y abandonada Una hacienda hoy cerrada guardando muchos misterios Cuentos y leyendas por sus vías que se han ido formando a través de la historia Y un improbo club llamado Victoria del Huayco Hoy iremos a descubrir un poco más de su historia y encanto Acompáñame en esta travesía a lo largo de este video Un dato muy importante La vez pasada entré a Youtube Y había varios videos donde decían que habían visto cosas Se contaban historias, se rumorean historias Pero yo en lo particular que vivo por esta zona Y bajo a veces en la noche Después de jugar un partido, un clubito Este es el lugar donde se ve O yo he sentido más o menos unas pequeñas sombras Y hay algunas historias que en otros videos os voy a contar Pero este más o menos en la zona Y como pueden observar Hay una casa ahí por ahí abandonada Un día entré y vi un par de cosillas por ahí En este sitio también De acá por la línea del tren Donde se cuentan varias leyendas Varias historias Como por ejemplo un finete sin cabeza El cura sin cabeza Yo en la particular he visto Me acuerdo Una señora que me perseguía Hace ya Un tiempo atrás Pero sí, sí, sí es muy buena la zona En una caminata por ejemplo En las zonas muy avanzadas en la noche Ya que se presta para ello también Porque no hay mucho alumbrado público Y es una experiencia muy bonita Este era el estadio De acá del Huayco Había un estadio Donde jugaba el equipo de Victoria del Huayco Donde Se enfrentaban pues los equipos locales No sé si este era el estadio Donde bajaba La U La Alianza Estábamos hablando de los equipos de Lima ¿No? Bajaban porque bajaban a jugar Con el Victoria del Huayco en esos tiempos 1920 Como dijo mi abuelo Y en el fútbol La Alianza La U Vino a jugar acá Con el Victoria del Huayco Eso ha sido en el año 1920 ¿En 1920? Claro Porque yo todavía me dijeron Que había Pero el estadio Al frente de la huerta Existía su camarín Y jugaba ahí Tío Ah ya Ahí entrenábamos Pero Por parte Por parte de Chalcos Por la huerta Para que no roben Peras Ellos controlaban ahí Y llevamos Y ahí de repente Lo cerraron El estadio Y todavía yo Hecho Ejercicio ahí Como movilizable De domingos Y este era el estadio No sé si era en este estadio Creo que había otro estadio Más atrás Pero todo esto Era el estadio Donde jugaban antes Los equipos locales Y entrenaba también Acá el Victoria del Huayco Por el lado de allá Entra así el río Por el lado de allá El río Y por el lado de acá Por todo este lado de acá No se mira Porque ahorita La dueña Que ha comprado La fábrica De textiles La Unión Lo ha acercado todo Pero en este lado Había Dos entradas Una Como una Represa Una pequeña represita Donde desviaba el agua Del río Este Filtrándola Para un canal Que era grande Y este canal Profundo Era Y este canal Iba a dar A las turbinas ¿Para qué? La fábrica de tejidos La Unión Acá en el Huayco Era la primera Que tenía electricidad En Arquipa Antes todos Vivían con velas O con la luz del sol Nomás Hasta donde se ponía el sol Podían tener luz Pero acá La fábrica Empezó a usar Las turbinas Gracias a La fuerza Pues Del agua Tenía Su pequeña hidroeléctrica Acá En la fábrica del Huayco Para alimentar Tanto A las A las turbinas A los telares De la De la fábrica Misma Como también A las pequeñas casas Que estaban Situadas alrededor Estas casas Que estaban Situadas alrededor Eran para Para los obreros En sí Que estaban Trabajando Ponte Por ejemplo Si tú Agarrabas Y tenías Eras empleado De la fábrica Y vivías Un poco lejos La fábrica de tejidos La fábrica de tejidos Te daba Una habitación Para ti Para tu familia Una pequeña casa Donde tú podías vivir Y tenías Todas las comunidades Que podía tener En cualquier urbanización Imagínate en esos tiempos Porque tenían cooperativa Tenían Tiendas Zapatería Tenían cine Tenían su canchita De fulbito Frontón Tenían todas las comunidades Era como una ciudad pequeña Todo esto En esos tiempos Que ahorita vamos a ir A verlo Un canal Y por la parte de la derecha Ahí está pues el río Justo ahí está la división Donde entraba el agua Para Para la pequeña hidroeléctrica Que tenían Y por allá Se logra divisar Está este Allí allí Arriba esos postes Hay unos postes de madera Que Que aún quedan A A la vista Son del Telégrafo Esta es la entrada Al Huayco Como pueden ver Hay casas Para diferentes lados Todas estas casas Eran 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 otorgadas A los empleados De De la fábrica En sí Para que puedan vivir Y estar más cerca Pues no A la A la fábrica Y tengan mejores comodidades Esta puerta No había Esto era cerrado Había una pequeña puerta Donde entradas A la canchita Loza deportiva Y alrededor Son las casas Que había No sé No sé si se puede Divisar Pero creo que De repente Por más allá La parte de acá Toda esta parte De aquí Agarra tus moscos Esto de acá Era una botillería Cantina Según dice mi abuelo Del gran gitano Y toda esta recta De acá Era full negocios Ya que por allá Este venía Está la línea del tren Y por allá venía el tren Pues no El tren viene De la dirección De Arequipa Por acá Pasa por acá arriba Y se va Hacia moliendo Esto de acá Era Creo que era Escuelita Si no mal me acuerdo Jardín A lo que yo viví Y yo recuerdo No sé si más antes Que habrá sido Pero este era El puesto policial De acá del Huayco La comandancia Por así decirlo Esta es la iglesia De San Miguel Arcángel Que fue Que yo la he conocido Así como iglesia Pero antes Cuentan que Que fue Un cine Un cine Teatro Cine teatro Que tenían los empleados Para Para La diversión Y la recreación Pues de los empleados Y la gente que venía ¿No? Y este es el popular Palomar Donde Vivían Las señoritas ¿No? Personas solteras Damas Damas solteras Que entraban De a dos Dos damas Por habitación Le decían palomar Porque Bueno no sé No sé por qué Le decían palomar Habría que preguntarle A mi abuelo ¿Qué haces durmiendo? ¿Ah? ¿Qué haces durmiendo? Un ratito Un ratito Estaba despierto ¿Por qué? ¿Por qué le decían el palomar Al palomar Abajo En el huayco? ¿Qué hace? ¿Por qué le decían palomar? Ahí vivían Siempre puras solteras ¿Pero por qué? ¿Por eso le decían palomar? Claro Por eso ponían Palomar Ahí vivían La chepa Vizcarra El pajarito Lila Lila Y la Asensio Córdoba ¿Hombres también vivían? Hombres también vivían Este Para la parte de atrás De estos palomares Tenían su propia lavandería No sé si podemos entrar O O está Disculpe Una consulta ¿Todavía hay pasada Para allá? ¿Por acá? Ya Gracias No sé si habrá perro A ver vamos Yo me acuerdo Que acá había una lavandería ¿Ves? Lo han cerrado Lo han tapeado todo esto Acá había una lavandería Donde la van La gente de acá Todita Las personas Este Que vivían acá Alrededor Este eran dos baños Ahora ven Mira Mira ves Esta es la parte de atrás Del palomar Esta es la lavandería Allá quedaba un caño Grande Donde llenábamos los globos Me acuerdo Para jugar carnavales Acá la gente Lavaba su ropa En esta Por allá Se debe divisar mejor A ver ven Acá ves Claro Y en el centro Este tenía su Como una línea Una pequeña línea Como un Como un canal Donde desfogaba Pues el agua Para los costados Y tú lavas la ropa Ahí Varias señoras Venían A lavar la ropa La señora Este Me acuerdo Que estaba acá Creo Los señores Araníbar Este Quién es La señora Mecha Paredes Que también vivía Por allá Mi tía Iris Mi tío Willy Dávila El señor Ramón También Ellos tenían ya Su 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 La batería propia Pero los que no tenían Y tenían La necesidad De venir a lavar La lavaban acá Yo le llenaba Mis globos de agua Ahí Para jugar con todos Los chicos De la De la edad contemporánea Pues acá Esos eran unos baños Duchas eran Por acá Por la parte De acá atrás Creo que hoy día Es De la virgen Es día de la virgen Este De fátima O hay misa Creo Este pueblo Es el huaico El pueblo Que está Que está arriba Todavía Este Este Se mantiene Se mantiene hasta el día De hoy Es el pueblo De Nueva Leticia Que colindaba Con este pueblo Tradicional del huaico Este Ambos pueblos Que han surgido Gracias a la fábrica Gracias a A la producción De textiles Que tenía Y la influencia Que tenía En ese tiempo En los alrededores El comercio Y todo ello La iglesia Que les comenté De abajo Del huaico Este Fue trasladada Hacia arriba Todos los monumentos Las estatuillas De santos Incluso el mismo Jesús En la cruz Fue trasladado Hacia la iglesia De arriba Por este lado Acá Por acá Se ingresaba Al canal Al final Del canal Que conducía La turbina Que les dije Les mencioné Por acá Se ingresa Es propiedad Privada Ahora Esta es la entrada Hacia la puerta Ya para las instalaciones De la fábrica Lo que en sí Es la fábrica Acá quedan Unos almacenes De los telares Por la parte Superior Está pasando La línea Del tren Que viene De Arequipa Hacia Mollendo Y allá Quedan Este No ven Ahí Unas cañerías Porque acá Quedan Unos pozos Donde El tren Venía Se estacionaba Y Sacaban Este Depositaba Petróleo Para el funcionamiento De los motores Porque no se Abastecía Mucho Con el Con la energía Que daba La hidroeléctrica La pequeña hidroeléctrica Que tenía No se abastecía Y compraron Unos motores A petróleo Por lo cual Se necesitaban Pues no De un abastecimiento Continuo De petróleo El tren Venía a abastecer A la fábrica Y por eso Estuvo Pasaba todo El petróleo Tenía unos Grandes tanques Ahí De depósito El tren Traía También Petróleo Creo ¿No? Sí Petróleo Gasolina Traía Para la fábrica Claro El tren Traía Por eso Ahí En el don Que había Los tanques Tanques El caldero Y ahí En el don Que Vaseaban Todo eso Y el tren Entraba Adentro Hasta La puerta Adentro Hasta Ahí Entraba El tren Hasta Adentro Adentraba Ahí Al adentrar La fábrica Ahí Cuadraba Y ahí Había Depósito Y ahí Lo cargaban Bonito Era entonces Ya Yo me acuerdo Cuando era niño Venía No sé Si era Por acá O por acá Cuando veníamos Jugando Botaban Así Un Un aroma No era feo Era como Como cuando Cuando tú compras La tela nueva Tiene así Un aroma No sé A nuevo Pero rico Era suave Por acá Salía Ese 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 olor Ese aroma Acá quedaban Pues los Telares De la fábrica Un Gracias por ver el video. La parte de acá arriba era la fábrica ya en los años 90, 90 y tantos. A finales del 90 lo cedió para el convento de monjas de acá del distrito. Esa es la puerta principal. La puerta principal de la fábrica. Y en sí vamos a hablar ahora sí sobre la fábrica en sí. La fábrica de textiles La Unión del Huayco. Y el pueblo en Huayco queda más o menos al suroeste de la ciudad de Arequipa. Esta queda más o menos en auto desde Ormeño a unos 30 minutos. Unos 45 minutos si vienes en combi. Ya más o menos, ya pues si te das tu aventura chapándote desde el tren ahí colgado, una hora y cuarto. Lo último no lo hagas. Esto era una cochera. Esto era una cochera yo me acuerdo. Donde venían unos carros, creo que era de las visitas y solamente era para dos, pues, ¿no? Por acá venía el carro del... Había un carro pequeño que se manejaba y se sacaban algunos telares por acá. El carro estacionaba acá y venían y sacaban las telas por acá. Todo está cerrado. Esto parece que está abierto. Está cerrado. Más o menos la fábrica en esos tiempos de apogeo que tenía, este... Tenía unos 356 trabajadores activos así en la fábrica misma. Esta fábrica fue fundada por el señor... Miguel Forga Barnac. Bardock no. Barnac. Bardock es otro. Miguel Forga Barnac. Este... Quien... Español el señor. Quien vino acá a Arequipa a... Tratar de expandir su imperio textil. Y lo logró. Porque esta era una zona bien estratégica. Para poder, este... Avanzar con el imperio textil. Ya que el algodón de cada Arequipa es único. Ya para el lado de esta reja, hacia el fondo, este es propiedad de... O sea, en ese tiempo, ¿no? Era como la casa, ¿no? Del gerente, del gerente encargado de la fábrica y todo eso. Que pues cuenta, pues, con cuarto de servidumbre, su bar, piscina. Tiene una... Tiene una... Unas casas... Una casa enorme, enorme, enorme. Propio, pues, este... De un... De un... De un gerente, pues, de tan grande fábrica. Y esta fábrica, en la época industrial, de la revolución industrial en aquellos años, Fue la pionera a nivel del mundo, a nivel de América. Abasteciendo a sus uniformes militares. Para el Perú, abastecido a uniformes militares. Incluso lo de polistel. También las telas eran de acá, salían de acá. Y ya confeccionaban en Lima, pues, los uniformes para todos los colegios. Que eran en ese tiempo el uniforme único, el plomito. Vamos a bajar hacia allá. Ese es el puente de... De aquí del... De la fábrica. Esta... Toda esta zona era... Colegio. Era la escuela... ¿Cómo se le dice en ese tiempo? Escuela fiscal, ¿no? La escuela fiscal de... De la... De los niños, los empleados. De los hijos de los empleados que trabajaban acá en la fábrica. Tenían su propia escuela, incluso. Era toda esta zona. Bueno, pues, a lo que me cuentan mi mamá, ¿no? Y mi abuelo. Este es el popular puente... Del Huayco. Ya ven, mira. Allá era donde terminaba, pues, el canal. Las turbinas quedaban allá. La parte de allá, la pequeña hidroeléctrica. Estaba viendo unos videos en YouTube donde decían que el gerente se había bloqueado, que había quemado a sus trabajadores. Unas cosas más extrañas. Creo que voy a hacer un video de reacción de todas esas historias falsas que cuentan... Acá sobre la fábrica del Huayco. Que hay trabajadores que gritan en la noche. Acá nadie grita en la noche. Si quieren, podemos venir y escuchar, ¿no? Es todo silencioso. Claro, no hay luz. Da un poco de miedo. Pero de que trabajadores gritan en la noche, no gritan. No grita nadie acá. A la mucho la vecina. Eso de arriba es el pueblo tradicional de Leticia. El pueblo colindante hacia este pueblo de acá, de Victoria del Huayco. De la fábrica. El debacle o por qué cerró la fábrica de tejidos La Unión fue debido a que hubo malos manejos administrativos, económicos. Uno de esos, pues, lo que empezaron a traer algodón de otras partes. Por ejemplo, el algodón ruso, que se habla mucho acá. Ese algodón no es el mismo que se tiene acá en Arequipa. Tiene otra textura. Y por más que calibrabas las máquinas para que acepte el algodón ruso, este no botaba la misma tela o botaba de una calidad pésima, por lo que fue decayendo, pues, ¿no? Miguel Barnack, el padre, falleció en 1900, a principios de 1900. Su hijo, también llamado Miguel Forga Selinger. ¿Selinger es, no? Habló, ¿eh? ¿Cómo es? Selinger. Ese. Ya, él, este... Él es, pues, el que construyó la... ¿Cómo se pasa mañana? ¿Cómo se pasa mañana, bebé, que quedemos yendo? El Castillo Forga. Claro, ya ves. Yo lo tenía, pues. Ya, el Castillo Forga. Es el que construyó, pues, el Castillo Forga. El hijo, ¿eh? El Miguel, el hijo del dueño, pues, del pionero de acá, de la fábrica. Es el que construyó el... Algo que no me queda más o menos así, hablando así, en confianza ya. Algo que no me cuadra muy bien. Es que se dice que el club de acá, pionero del fútbol de Arequipa, el Victoria del Huayco, este... Es, pues, este... El más antiguo de Arequipa. Moscú. El más antiguo de Arequipa. Pero a mí me cae una duda. Porque cuentan, pues, los abuelos. Yo me acuerdo que contaban los abuelos cuando jugábamos acá. Se sentaban, pues, los abuelos y contaban. Este... Que decían... La U y la Alianza vienen a jugar con el Victoria del Huayco. Y el Victoria del Huayco era el equipo representativo de Arequipa. Y que en esos tiempos, este... Se daban duro contra la U y la Alianza. Y decían que el Victoria del Huayco era incluso el más antiguo del Perú. Incluso el más antiguo de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque cuentan que... Como vino la primera pelota hacia Arequipa. Este... El gerente... Ya que exportaba los telares, los tejidos y todo eso... Se fue hasta Inglaterra. A cerrar unos tratos. Unos contratos que tenían con la reina de Inglaterra incluso. Y la reina Victoria, en esos tiempos muy amable, le dio la... Le dio la... ¡Jamoy! Le dio la primera pelota, el primer balón, pues, ¿no? Este... Y le explicó al gerente cómo era este juego del fútbol. Y él, muy entusiasmado, lo trajo. Y me cuentan los bisabuelos, los abuelos, que la primera... El primer balón que trajeron acá hacia Arequipa, este... No era así como la conocemos ahora, pues, redonda. Era media oboide, tipo así como los balones de fútbol americano, casi parecidos. Y era de varios... Como... Paños, uno encima de otro. Entonces, ese... Ese balón, este... Lo trajo hacia acá, Arequipa, y les enseñó a sus empleados cómo era el juego este del fútbol. Enseñándoles, este... Las reglas, la dinámica, y las estrategias, y todo, ¿no? Lo básico del fútbol. Es donde dice que se creó el equipo este Victoria del Huayco. Y lo nombran Victoria en... En honor a la reina Victoria de Inglaterra, que es la que le donó el primer balón de fútbol. Ahora, si nos vamos a los años, no concuerdan los años. Porque si realmente es cierta esta historia de que la reina Victoria le entregó al gerente el primer balón de fútbol y lo trajo aquí hacia Arequipa, estaríamos hablando de los años 1800. Cosa, cosa, que sería el primer equipo de fútbol creado a nivel nacional. Ojo, y seguramente a nivel de Latinoamérica, de toda Latinoamérica. Porque si recordamos, la reina Victoria fallece en el año 1901. Y los equipos de Lima, que como Lima, los equipos limeños, si no mal me acuerdo, son fundados en el año 1902, creo que es Alianza Lima. Entonces, no concuerda muy bien con las fechas históricas. Es por lo que yo tengo una duda de que el primer equipo a nivel de toda Arequipa y a nivel de todo el Perú, para mí es el Victoria del Huayco. Esa, no sé, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pues ya no tengo pruebas de lo que estoy diciendo, pero para mí esa es la verdadera historia, la que cuentan los abuelos, los bisabuelos. Pero nuevamente, como somos un departamento y por así decirlo, Arequipa, pues a nadie le a nadie le importa, bueno. Claro que hay muchas, muchas más historias y anécdotas por contar. Historias que están esperando a ser contadas, mitos y leyendas esperando a ser comprobadas, tradiciones que aún esperan ser engrandecidas y mucho, mucho, pero mucho más por conocer. El pueblo tradicional, el Huayco, tiene un ambiente enigmático que te atrapa, envuelve y traslada hacia otro tiempo, tiempo en el que todo esto era muy vasto. Pues te invito a conocer este hermoso lugar. Si quieres una parte 2, dale like y comenta este video. Gracias.